Música Música Mungkin Sinarangan kadang-kadang campur sari video laras Sini kuyung karangan audio sound system Mungkin menikahkan langsung nunggantar Terang putuh video sotik Música 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 Sopokai Rik mau ngembang takut Saca kamewe Kira manis Lampun mesam Nanti ku kacang-sang Nanti ku kacang-sang Nanti ku kacang-sang Dan ku kacang-sang Kacang-sang Ah, so nanti busot no Rosotas no, ingotan de Borra bego Rino wangki, selera puhung puhung, tan sabitol ating Mongko setiaku, ating muka pengge, lelapi seleramu Yang mana bisa, aku ingin lo, ingin lo, ingin lo dan mohon lo Tok ek mania, winti olaras Sopo ngai, reko ngambang bako, sak-sak ngawi-awi Kira manis, lamon mesam, ating muka sang-sah Masamanku, sak-sak ngelaki, apa ikananku Kira manis, lamon mesam, ating muka sang-sah Kira manis, lamon mesam, ating muka sang-sah Kira manis, lamon mesam, ating muka sang-sah Rino wangki, selera puhung puhung, tan sabitol ating Mongko setiaku, ating muka sang-sah Mongko setiaku, ating muka pengge, lelapi seleramu Kira manis, lamon mesam, ating muka sang-sah Kira manis, lamon mesam, ating muka sang-sah Kira manis, lamon mesam, ating muka sang-sah Jadi di sana, HERE ya, maka, kita hati muka sungguh Luntur, LMAAN 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 Estas, eh, Estas yotu Tante aquí Estas yotu Estas yotu Pocom, oocom Ia moneleghaku Tante aquí Ayudu, estátú Wow i estar el yo No hay Bapa No hay Estación y 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